Refugio Betancourt y su hija Amalia Napté son las creadoras de esta especial receta de cochinita pibí, cuyo secreto es guardado celosamente por esta familia desde hace más de 40 años. En 1987, ya vamos a cumplir 25 años aquí, entonces aquí mi señora es la reina de la cochinita, mi señora y mi suegra. Principalmente mi mamá. ¿Y ella cómo llegó a la receta? Pues por medio también de la familia y amistades, pues empezó mi mamá a preparar la cochinita. Es con el achiote, ¿no? Que se muele con especies. Ah, se le añaden cosas. Sí, se le añaden cosas para poner... Se creen que no nos va a revelar en este momento, ¿no? También la salsa lleva una receta especial. Sí, también, esa salsa es de ella. Bueno, ni en Mérida la hacen como nosotros, ¿eh? Esta es para vivir muertos. Con un sazón especial y una salsa de habanero elaborada a base de especias, lo que la vuelve más dulce y insoportable al paladar, el turish ofrece a su exigente clientela tacos, tortas de cochinita y panuchos doraditos con base de frijol. Oigan, claro que la carta es cortita pero concisa, es decir, que no hay para perderse. ¿Dónde consigue lo que necesita para la cochinita? Pues no lo mandan del sureste para acá, desde Chile, la naranja, o sea, todo lo que lleva, porque es muy esencial. Como Chile diario, ni gastritis, ni cáncer, ni nada. Es más, que en mi casa me regaña, comiendo chile abanero. No la veo muy convencida. Es sabrosa. Actualmente, el esposo de doña Amalia, Ernesto Mercado, es el comandante en jefe de esta libélula, que es lo que significa turish en lengua maya. Porque la X es maya. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Pues por mi papá, porque se llama Arturo, y les dicen turish a los... Y hablando de algo, ¿qué van a querer? ¿Tortitas, panuchos? Yo voy a echar los panuchos. Voy a echar los panuchos. Se dice que Yucatán fue el primer lugar del continente americano donde se comió cerdo. Y en esa península tiene su origen la cochinita pibia. El cerdo se adoba en achote, se envuelve en hoja de plátano, y se cuece dentro de un horno de tierra, entre piedras y carbones encendidos. ¿Sabes qué? No está grasosa. Madre, a tu salud. Receta de la señora Refugio Betancourt. Cuenta la leyenda que Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal, navegaba cerca de las costas caribeñas, cuando se encontró a una embarcación maya. Ahí le preguntó al líder de la embarcación el nombre de esas tierras, y éste le contestó, Yucatán Mayap, que era la designación lingüista de su nación, y que textualmente quiere decir, todos los que hablan la lengua maya. Salud, salud, felicidades. Felicito. Sí, provecho, provecho, sí.